La crisis energética tiene nombre. Gustavo Petro. Columna de Juan Espinal. La seguridad física de un estado es esencial para garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos, pero igual de crucial es asegurar la estabilidad energética, que brinda tranquilidad a los hogares colombianos y sustenta los sectores económicos. Hace 32 años, nuestro país sufrió un apagón que trajo consigo enormes pérdidas económicas. Millones de ciudadanos no tienen idea de lo que significó enfrentar aquel caos. Restricciones en la educación, fallas en los servicios de salud y serios obstáculos para la producción mundial. En Bogotá, el apagón llegó a durar 9 horas diarias. En la Costa Caribe, 10 y en San Andrés, hasta 18 horas. Fue un golpe devastador al progreso y bienestar de la sociedad. Hoy enfrentamos una nueva crisis energética, esta vez fruto de las pésimas decisiones del gobierno de Gustavo Petro. El debilitamiento de nuestra matriz energética podría pasarnos factura en los próximos dos o tres años. La inseguridad jurídica producto de la inestabilidad institucional de la CRE, la suspensión de 32 contratos y la falta de nuevos acuerdos de hidrocarburos han reducido la oferta de gas y petróleo, de los cuales solo tenemos reservas probadas para los próximos 6,2 y 7 años, respectivamente. Además, el ataque directo a los generadores de energía agrava la situación. Es lamentable que cuando ya éramos un modelo de estabilidad energética en la región y a nivel global, estemos retrocediendo. A pesar de todo, esta semana se anunció una buena noticia, el descubrimiento de la reserva de gas Sirius, Uchua, que podría abastecerlo durante 20 años. Este proyecto Costa Fuera fue impulsado en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, cuando en 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y en 2006 se acudicó el bloque Tayrona a Ixor. El campo ha sido desarrollado en alianza con Ecopetrol y otras compañías privadas. En 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se perporó el Pozo Exploratorio de Uchua, y en el de Iván Duque se confirmó la existencia de esta gran reserva, que ahora anuncia el gobierno de Petro. Sin embargo, en lugar de celebrar este logro, Petro lo condenó, sugiriendo que Ecopetrol debería enfocarse en la inteligencia artificial, aunque hace unos meses decía que debía concentrarse en proyectos solares y eólicos. No todo es tan positivo como lo pinta el presidente Ecopetrol, aunque han en el aire temas como en la consulta previa, asuntos ambientales y el transporte del gas al complejo de ballena para su distribución en el país. Además, el gas de Sirius no estará disponible antes de 2029, lo que significa que tendremos que importar gas para asegurar la soberanía energética de los 37 millones de colombianos que dependen de este recurso. Esto inevitablemente elevará las tarifas en un 28%, afectando especialmente a los estratos 1, 2 y 3. Es evidente la ruptura institucional. No hay coordinación entre el ministro de Minas, Ecopetrol y la ANH, pero quien se está tomando decisiones, aunque erróneas, es la ministra de Ambiente, que detuvo de manera abrupta y bajo argumentos ideológicos la licencia ambiental de Proyecto Cómodo 1. La crisis la espera. Si el gobierno no actúa con rapidez y en forma técnica, nos enfrentaremos a un desabastecimiento crítico de gas, sumado a la crisis energética que nos obliga a depender cada vez más de las termoeléctricas, cuya producción ha pasado del 80 a 100 gigavatios para aliviar la presión sobre las hidroeléctricas. En resumen, lo único que nos queda es resistir. Han pasado 26 meses desde que inició este gobierno el cambio, pero el cambio ha sido en reverso. ¿Qué han metido los meses para que termine esta horrible noche? El 7 de agosto de 2026, el nuevo presidente tendrá que tomar decisiones audaces para recuperar la estabilidad del sector minero energético y avanzar hacia una transición energética de la mano de la seguridad energética.